El pasado 13 de octubre, la pastora de la identidad misional realizó una jornada para aquellas familias en las que habían esos pequeños amigos peludos que nos alegran la vida. Nuestro objetivo en esta actividad fue pensar en esas criaturas que nos quieren y nos hacen felices incondicionalmente. Gracias a ti nos dimos cuenta que en un minuto todos tenemos a alguien que nos acompaña. Recuerda que Pastoral e Identidad Misional está contigo.